¡Ey! Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Soy MrClod10 y estoy por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo muy tocho, ya que acaba de empezar la temporada número 9 de Fortnite Y me acabo de hacer el récord personal de kills en solo, 24 kills Sinceramente, hace más de un año, ¿vale? que no me hago más de 23 kills O sea, mi último vídeo de mi récord de solo es hace más de un año Es una locura que me haya hecho ahora 24 kills en la nueva temporada Ya que la nueva temporada, a mi parecer, ¿vale? mi opinión, mi sincera opinión, el primer día no me gustó Ya que, pues ha cambiado mucho el juego, ¿no? Básicamente han pasado de que las escopetas estaban ultra chetadas a las escopetas Es ser una de las peores armas del juego porque hacen 50 de daño cada una, es una locura Los fusiles están ultra rotos, se han puesto tubos voladores por ahí por el mapa Me gustaría saber, gente, si queréis saber, bueno, si queréis un vídeo, ¿vale? Diciendo mi opinión sobre la temporada, todas las cosas que están guays y todas las cosas que no me gustan, ¿vale? Por si ese vídeo, ¿vale? Por si a lo mejor llega a Fortnite o a Beñat o a Solapain Para que arreglen alguna cosa, para que mejoren el juego, ¿vale? Pues me gustaría saber si queréis que hiciese un vídeo así Ya sabéis, gente, utilizar el código KEROLO en la tienda de Fortnite para apoyarme como creador de contenido Y para participar en los sorteos Que, por cierto, hoy he dado el ganador del sorteo de la tienda que sortee el anterior vídeo, ¿vale? Hoy he dado el ganador y le he dicho que en cuanto se haga una tienda guapa en Fortnite Que me lo diga para comprársela entera Así que, nada, ya sabéis, código KEROLO para participar en siguientes sorteos Ahora sí que sí, gente, soy un simio, ¿vale? Y no grabé la partida de las 24 kills, ¿vale? Así que me veréis comentarla por encima del modo cine Porque me la hice ayer a las 7 de la mañana Y, pues, no me apetecía grabar Estaba de chill en Discord y, pues, con amigos Y, nada, no me apetecía grabar Y me salió el récord Así que la partida es comentada por encima Simplemente quería deciros eso Ahora sí, gente, todo el mundo que está nuevo por el canal Suscribiros que no queda nada para el medio millón de suscriptores En el cual haré un pedazo de sorteo increíble, ¿vale? Que quiero hacerlo ya, pero Madre mía, nos queda nada, menos de 5.000 suscriptores Gente, ya sabéis, suscribiros y activar la campanita Y dejar un like que se agradece mucho Ahora sí, os dejo con el vídeo Chau, chau Bueno, gente, pues por aquí tenemos la partida, ¿vale? Como ya sabéis, ayer me saqué el récord personal de kills Me hice 24 Y no estaba grabando porque soy un simio En las 7 de la mañana por ahí Y no me apetecía grabar a esa hora Y, nada, me salió un récord personal En fin Como estaréis viendo en pantalla, ¿vale? Se ven los nombres de la gente Se ven la vida Es básicamente porque estoy en el modo cine, ¿vale? Y lo he puesto así para que veáis Donde están los enemigos, ¿no? Básicamente O sea, yo obviamente durante la partida No sabía dónde estaban los enemigos Obvio También Lo que no me gusta del modo cine Es que vosotros ahora No podéis ver la vida que tengo, ¿vale? Por ejemplo Si me dan un escopetazo O me dejan a poco de vida No lo podéis ver Pero, bueno Más o menos os iré comentando, ¿vale? Básicamente Nada más empezar Cojo la táctica gris Matamos a este tío Easy peasy El pago tenía el arma nueva Que, bueno Solo al Slarion puede disparar una bala Porque creo que Tarda un poco más Que en disparar Que la táctica gris Si no me equivoco Y como podéis ver Es una partida Que me hago un récord Cayendo en un sitio Que no parece Es la primera vez que caía aquí Sinceramente Caía aquí porque No sabía si había luz No sabía si caía mucha gente No tenía ni idea Era la primera vez que caía Era zona 9 Y digo, venga, voy a caer aquí Como podéis ver No sé ni dónde están los cofres Ni nada O sea, no tenía ni idea De la zona Aquí encontramos un sorbete Pim pam Lo bueno Lo bueno que tuve esta suerte Que tuve en esta partida La suerte que tuve en esta partida Es que Viene muchísima gente Aquí A esta zona de aquí Muchísima Ya veréis Ya veréis Vais a flipar Aquí me curó 100% Me ves, escuchan ahí Explosiones a muerte De todo el mundo No sé qué está pasando Mira, aquí matan a uno Ahí Dejan a uno tocado Y aquí Atentos a la deleteada Este señor, eh Mira Madre de Dios Deleteado Aquí tenemos a otro Otro muerto Dos kills Y creo Si no recuerdo mal Creo que hay otra más Otra kill más Aquí está Saltamos y Está a uno de vida El tío O sea Venga Otro menos Cuatro kills Nada, va a empezar la partida Aquí ya Cuatro kills Ya digo No empezamos con muchas kills Pero es una locura Luego las cosas que De esto, ¿no? ¿Qué pasa? Intento cargarme el tubo ese Porque no tenía ni idea De que no se podía destruir El tío con el invisible Lo veo Cuando pasa un rato Pues deja de ser invisible Lo mato Easy Con dos escopetazos Y no sé qué pensaréis Gente de esta temporada ¿Vale? A mí Sinceramente No me gusta El tema de las escopetas Que Todos los escopetazos Son de Entre 50 y 70 De daño O sea No sé Me quita 20 30 40 50 Tienes que darle siempre 4 o 5 escopetazos Para matar a una persona Si va full vida Es una locura Una persona que vaya Con su fusil de tambor Por ejemplo Puede reventar a alguien Pero que Vamos Que Ni lo cuenta O sea Una locura Bueno Por aquí escucho a uno Por el aro este De viento Que hay aquí Justamente Lo veo Le edito Le meto un escopetazo Dos Tres Y al carrer 6 kills Nada más empezar Cojo las granadas estas Porque Hay un desafío ¿Vale? Creo que de esta semana Que es Si no me equivoco Hacer 200 de daño Con las granadas De Estas De Bueno Las granadas estas ¿No? Básicamente A este tío le metemos Un poco de L2R2 En el aire 7 kills Y aquí tenemos a uno Que atentos Va por encima mío Y Le fallo todas las balas Que rabia Te lo prometo Estaba poca vida El tío este Y la rabia que me da Es que se pira En vez de venir a por mí O tal Se pira Y se va Aquí al fondo Veo un tío Y le digo Bueno Vamos a ir a por él 100% Intento Meterle alguna bala ¿O no? No, no le intento Meter una bala Utilizo la granada esta Para ir más rápido Y acercarme a él Más rápido Justamente el timing Perfecto O sea Llego a él Me quita la cosa esta Copetazo Copetazo Muerto Y ya tenemos 8 kills Nada más Empezar la partida En esta zona Que sinceramente Pensaba que no iba a caer Tanta gente Pero mola Porque es un sitio Que está guay Porque está justo Al lado del tubo Está justo al lado de piso Entonces mucha gente Puede pasar por ese tubo Entonces está Está guapo Esta temporada Yo creo que los récords Mundiales y récords españoles De kills Van a ser superados Ya que Siempre vas a ver Más gente Aunque vayas caminando Por el mapa A lo mejor te pasa Un tío por arriba Por el aire Volando No sé Yo creo que puede estar guay Para hacerse récords De kills Esta temporada Ahí tenemos a otro hombre Full vida Por cierto Este tío Le caemos 104 De headshot Y Sí Pues le reventamos Aquí me metió Un escopetazo Pero como no podemos ver La vida que tengo Pues no sé A cuánto me deja Sinceramente Creo que a 98 Creo que me deja Ahora creo que tengo 150 Si no me equivoco De vida Con los dos mini escudos Y nada 9 kills 32 personas Es una locura Bueno Aquí decido Ir para piso Digo A ver En piso Tiene que haber Un montón de gente Así que vamos Para allá Aquí tenemos A uno Súper empanado Disparando con Un supusible tambor Al cielo No sé Muy bien Qué quería hacer Aquí aterrizo Y no me dispara La escopeta No sé por qué Sinceramente Lo tumbamos Al tío Y le meto ahí Millones de disparos De headshot Aquí pasa una cosa Muy rara Y es que Quiero que veáis Una cosa Espérate Antes de terminar esto Mira gente Vale Voy a poner Modo libre Para que veáis Que me tomo el bidón Atentos Me tomo el bidón Y no me recupero la vida No sé si No sé si Desde la temporada anterior Pasaba este bug Y no sé por qué pasa Y sigue pasando Sinceramente En fin 70 de vida Y viene un tío a por mí Desde la temporada anterior Pasa este bug Que te tomas el bidón Te suma la vida Pero luego se te quita Y como que no se te toma El bidón No sé por qué A ver si lo solucionan eso La verdad Porque es bastante rayante Aquí al tío este Lo encerramos Y aquí creo que Me edita Madre mía He pedido meter ese coquetazo Y estoy muerto Porque estaba 70 Y no sé cuántos de vida Y aquí ya pues decido Tomarme el bidón de plasma Que raya me dio Lo prometo O sea El bidón de plasma No sé qué pasa ahora Que está super bug No sé No entiendo nada No entiendo Bueno Aquí decido cogerme Los paracaídas Básicamente para ir A rushear a muerte A todo el mundo O sea Mi objetivo aquí era Vamos Ir a muerte O sea A ver Por el record de kills Aquí al tío este Lo deleteamos Lo dejamos a una balita Y digo Madre mía Ven aquí hombre Que madre mía Te va a llevar una El tío encima Se queda cambiando Debajo de la escalera El tío Miradlo Por el tío Hola Hasta luego Lo matamos 12 kills Y quedan 18 vivos Ahora mismo aquí Si mataba a todo el mundo Que es obviamente imposible Nos hacíamos 30 kills O sea Muy complicado La verdad Para hacerte 30 kills En solo Te tienes que hacer Nada más Empezar la partida 15 kills Mínimo O sea Aquí veo más gente Rusheando Aquí decido irme Porque me voy a pillar Altura Pero ahora vuelvo Pillo altura Y el tío pilla otra vez Esta cosa Y nada Empezamos a dar vueltas Como Como mongers Veo al tío de la bola Y digo A ver si está cerca No lo veo El tío este Se queda aquí parado Creo que este era bueno Creo si no me equivoco Creo que este tío No era malo este A ver Me tiro Con dos escopetazos Le dejo a uno de vida Y Y aquí lo mato ¿No? Con escopetazo Tres de kills Gente Let's go Vale Aquí me voy yendo de piso Porque no veo a nadie Gente Y aquí Vale Justamente Aquí en este momento Veo a ese hombre Allí a la izquierda Corriendo Y digo Madre mía Eso es Una presa Para que Pero vamos Corriendo Voy aquí Rusheando a muerte Encima va con un fusil Y gris El pobre Pobrecillo Míralo Adiós Deleteado Aquí le deleteamos Tenía muy poca vida Y madre mía Iba muy perdido Por el mapa de Fortnite Pillamos todo esto Paso de los escudos Y digo Bueno Ya nos podemos ir de aquí Hemos matado a uno Nos pillamos Pongo lanzadera Para no perder el tiempo Y creo Que si no me equivoco Que vuelvo a meterme En el tubo de aire Para Pues para ir más rápido Básicamente Hay uno que se llama Titanos El Tacos No sé si lo mato A ese hombre No me suena la verdad De matarlo A ver O si No lo sé A ver Creo que no Creo que no lo mato A ese hombre Creo Estaba en piso Aquí obviamente En el modo cine Vale Como he dicho antes Vosotros veis Donde está la gente Pero yo en la partida No lo veo No lo veo Obviamente Vale Aquí Un tío con una bola Y otro tío arriba Digo Madre mía Estas dos keys Tienen que ser mías Caigo aquí Deleteo a ese hombre Me viene el otro por aquí Y le hago Atentos a esta Atentos Lo deleteo Y Atentos Ese disparo Os lo prometo Que es el típico Disparo que tienes Más posibilidad De fallarlo Que de acertarlo O sea Es muy difícil Darlo ¿Sabes? Pues nada Le meto el escopetazo Ahí tocho Y lo deleteo Que locura Que locura Escopetazo Ahí entre la pared O sea Increíble Ahora me viene El tío ese El tacos Que si Si que lo mato Con las caras Ahora si no me equivoco Deleteo Deleteo con las caras No puedo subir Porque hay una montañita Aquí me lío Ojo El tío tiene curaciones Aquí creo que decido Tomarme el El escudo Gordo Si no me equivoco Hostia la deleteada Que se lleva este Ahora me ha acordado Ay Dios Gente Atentos Atención A la deleteada 3 2 1 Hasta luego 17 kills Quedan todavía 13 personas Mira Quiero que veáis esto ¿Vale gente? 17 kills 17 kills 13 personas Quedan ¿Vale? Atención Yo voy por aquí Súper Tranquilo Bim pam Y digo Madre mía Así que quedan Quedan 12 personas Quedan Tengo 17 kills Puedo hacerme 29 28 kilos O sea Una locura Venga por el tío este Que por cierto Este tío Easy kill ¿Vale? Atentos Yo estaba buscándolo Por aquí Y digo A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está ahí dentro Pues es muy sencillo Tengo tres trampas Pongo una aquí Cuando me desque Porque el juego está muy bugeado Aquí tengo una trampa Y aquí tengo otra Venga Salta ahí Ala Y aquí Vuelvo a mirar las bajas Y de repente veo 18 kills Y quedan solo 6 personas Y digo No me lo puedo creer Que tengan que matar A todo el mundo Para hacerme el récord O sea Ahora mismo Literalmente Tengo que matar a todos 18 más 6 24 Tengo que matar a todo el mundo Que queda en la partida Y digo Ya está Es imposible hacérmelo O sea Me voy a quedar con las 23 kills Y soy un desgraciado En la vida No entiendo nada Se matan como 6 personas En menos de 20 segundos O sea Es una locura Y aquí digo Madre mía Voy a rushear a muerte A ver si veo a alguien Y bueno Ahí al fondo Veo un globito Y un tío al lado Cogiéndolo Y digo Pues Tú eres Mi siguiente víctima Ven aquí Ven aquí Osiris Ven aquí Me monto en el hielo Y con las caras Le deleteamos Mientras Vamos Ahí a tope Cogemos las cositas He tenido suerte Que los últimos De la partida Son Muy malos Ya lo veréis O sea Son muy malos Y muy camperos Porque si fuesen a rushear Se mataría entre ellos Pero que Los últimos Son muy muy malos Este creo que No era tan malo Este No sé No me acuerdo Este creo que incluso Me mata Creo No estoy seguro Quiero 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 verlo Quiero verlo Quiero verlo No me acuerdo Este yo creo que me mata Casi Este tío le digo Bueno Voy a rushearlo Porque Mira Creo que Este tío Es el último Bueno Que me encuentro Creo Si no me equivoco Ah bueno Este le metemos Una deleteada Increíble Ahora me ha acordado No me ha acordado Pero creo que me pilla La altura aquí Si no me equivoco Ah no Yo no acuerdo De la partida Le hice ayer Vale Le deleteamos No a muerte A ver Másamos Cómo le mato No me acuerdo Cómo mato A este tío Me pilla la altura Cómo mato A este hombre Aquí fallo El escopetazo Súper cantado Tío No sé No sé cómo Y lo mato Bueno Definitiva Ahora Todos los que quedan Todos Van en boloncho Las cuatro personas Que quedan Van los cuatro En boloncho Y los cuatro O sea Ahora quiero que veáis Lo que me pasa Vale En mi cabeza Digo Atentos Es surrealista Es surrealista Mira el de abajo Con un fusil gris Que va ¿Sabes? No entiendo nada Bueno Hay un tío campeando Con un boloncho Digo A ver Estoy escuchando un boloncho Desde aquí creo Que ya empezará a escucharlo Y digo Mira Menos ese tío de ahí abajo El calmi No sé qué Todo el mundo iba con boloncho Vaya locura Lo prometo Aquí empiezo a escuchar un boloncho Y digo A ver Por aquí dentro Hay alguien No sé Está arriba Abajo Vale Lo he escuchado Vamos a matarlo A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Boloncho Ahí está Le de Bueno Intento destruir Boloncho Le doy una bada Se pira Pero el tío Se va Pero no se va Míralo Se queda Se queda ahí No entiendo No entiendo nada O sea Lo prometo ¿Veis al tío ese Que se llama Nemic 2K El de la izquierda? Ahora Ahora lo verí otra vez ¿Veis el tío del fondo? ¿Vale? Este tío no se entera de nada ¿Vale? O sea Este tío Literalmente Yo También La verdad Es que Atentos al Al Nemic ese Vais a flipar ¿Vais a flipar? Lo prometo Este tío Me cuesta mucho matarlo Y el tío No se enteraba de nada Aquí lo matamos Al tío este ¿Vale? Atentos al Mira El Nemic ese Está con el Boloncho ahí No se mueve No se mueve para nada El tío Está campeando Campeando ahí Que flipas Aquí hay otro Con un Boloncho Y le digo Madre mía Voy a deletearlo Que flipa ahí Cuando esté cogiendo los globos Atención Lo coge y Uno de vida Gente Se queda A uno de vida Al hombre Y digo No me lo puedo creer Que se vaya a escapar Y el tío En vez de irse Se queda en el barco Tiradlo Venga Fuera En vez de irse Se queda Entonces No entiendo nada Luego Nos quedan dos kills Gente Dos kills Y tenemos al tío De abajo Con el Boloncho Y al otro tío Que no tiene Boloncho ¿Vale? Vais a flipar El tío ese El Nemic ¿Vale? El que os he comentado antes Vais a flipar O sea Vale Aquí decidiría con él ¿Vale? Porque digo Es que está en Boloncho No se mueve Tiene que ser malísimo El otro tío está En una caja Y escondido Y digo ¿Pero qué pasa en esta partida? Digo Este tío Es que tiene que ser malísimo Tiene que ser malísimo Míralo Lleva aquí Como dos minutos Tranquilamente Quieto Sin hacer nada ¿Qué hace? Vale Voy a subir el Boloncho Se baja ¿Vale? Y atención Atento ¿Eh? Pum, escopetazo Pum, escopetazo Creo que aquí estaba 50 de vida Aquí me deletea el tío este Y veo al otro rusheando Por la espalda Haciendo doble rampa Solo para Y digo Pero a ver ¿Qué pasa tío? Pero Soy bueno ¿Qué hacéis que escondíos Campeando al final de la partida? Digo A ver Aquí No puedo jugármela Porque el tío ese Me está mirando ¿Sabes dónde estoy? Tengo otro tío de abajo Estoy a dos bajas del récord Tengo que A ver No puedo jugármela Va Fulvida al otro Este tío de abajo No me acuerdo cuánta vida tenía Sinceramente Fulvida también O sea Los dos Fulvida Y digo Vale Voy a meterle presión a este tío Para que no rushe tanto Y ahora Voy a entretenerme con este tío Vale Se cierra la tormenta Gente Atención Este hombre Utiliza una lanzadera Y digo Vale Una lanzadera Perfecto Voy a intentar Mateletear a este Le doy una bala solo Porque soy un bot Le doy solamente una bala Y el otro tío Está subiendo en la montaña Y digo Buah Tengo que ir a por el otro Y luego a por este Porque este de aquí abajo No puede hacer nada ¿Sabes? Entonces Aquí Esto Me da la partida Tiro la construcción A este tío Le hago No se ha hecho daño de caída What the fuck Me pensaba que le había hecho Daño de caída Bueno He hecho de 72 Vamos a por él Ledito Meto escopetazo Fallo Escopetazo Escopetazo Muerto El primer escopetazo Sinceramente Si lo hubiese acertado Pues hubiese quedado más tranquilo Pero bueno No pasa nada Tenemos al último 23 kills Estamos a una De nuestro récord personal De kills Y digo Vale me está subiendo por ahí Simplemente Con que le dé una bala Y muera en tormenta Ya me da la kill O sea Esa era mi mentalidad Simplemente Con una bala Y que muera por tormenta Ya me da la kill Entonces Nada Va a disparar la muerte Pim pam Pim pam Disparo Y muerto 24 kills Win En solo Nuevo récord personal De solo Ya sabéis que mi récord En todos los modos Son 30 kills En solo Versus 4 Pero En solo Hacerse 24 kills Me alegra mucho Ya que hacía mucho tiempo Que no me hacía un récord En solo Así que nada Espero que os haya molado Mucho el vídeo Gente Espero que dejéis un like Que se agradece muchísimo Y nos vemos En la próxima Chao Chao